Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 3 de febrero de 2022. Fuentes de Insider dicen que Microsoft desechó sus planes para lanzar la nueva generación del HoloLens a mediados de 2021. Además, se reporta que la división que desarrolla este producto no tiene una dirección clara, ya que algunos buscan mantener el enfoque en el desarrollo de hardware, mientras que otros quieren enfocarse en aplicaciones para integrarse en el metaverso. La asociación de Microsoft con Samsung en un dispositivo de realidad mixta también está presionando al equipo para que se enfoque más en el desarrollo de software, y esta asociación parece indicar el principio del fin para el HoloLens 3. ¿Recuerdas Twitter? Ah, esa era una plataforma de mensajes cortos con una extensión similar a la de un mensaje de texto. Esos eran los viejos buenos tiempos. De acuerdo a un tuit de Jane Manchung Wong, analista de tecnología, hay una nueva opción llamada Articles, la cual permite a los usuarios escribir publicaciones que ya no tengan la limitante de 280 caracteres. Un portavoz de Twitter comentó a Sinet que la compañía siempre está buscando nuevas maneras de ayudar a las personas a iniciar y participar en las conversaciones. Ya veremos si esto afecta a los usuarios que gustan de publicar extensos hilos de tuits, aunque esto acercaría sus perfiles más a una página de blog que de comentarios cortos al momento. Meta reportó que durante el cuarto trimestre del 2021 ganó 3.67 dólares por acción, lo cual cae debajo de los estimados de analistas, aunque superó los ingresos de $33,670 millones, lo que representa un 20% más en el mismo año. Facebook informó una disminución de usuarios activos diarios, principalmente en África y América Latina, y Reality Labs de Meta generó $2,300 millones de dólares en ingresos en todo el 2021, pero tuvo una pérdida operativa de $10,200 millones. Por su parte, la directora de operaciones de Facebook, Cheryl Sandberg, comentó que Apple creó dos desafíos para los anunciantes. Uno es que la precisión de la orientación de los anuncios disminuyó, lo que aumenta el costo para generar resultados, y la otra es que medir esto se volvió más difícil. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a DailyTechNewsShow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste algo de utilidad en este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify, Apple Podcasts, o dejar un like en YouTube o incluso en TikTok. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente programa.